No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poder te contemplar Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Colombianas, cumbia lo que hay El hombre que yo amo tiene algo de niño La sonrisa ancha y tierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Es mi loco amante, sabio inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio Cumbia Cumbia ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te moques tus labios Ni me insinúes tus ganas Aún eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa si es la última vez? El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy ¡Colombiana! ¡Cufia es lo que hay! Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entre penumbras Es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar No te dejaré de amar Escándalo Escándalo Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Gracias por ver el video